Yo gozo mi vida y otro que lo sufra Porque con lamentos no se gana nada Soy como me hizo mi mamá, yo hago es lo que a mí me gusta Aunque la gente critique mi vida desordenada Soy como me hizo mi mamá, yo hago es lo que a mí me gusta Aunque la gente critique mi vida desordenada Y así es como vivo yo, contento, alegre y feliz Haciendo versos de amor a la que me gusta a mí Así es como vivo yo, así es como vivo yo Cantando, gozando, trabajando y miteriando Cantando, gozando, parrandeando y miteriando ¡Volvante, Joaquín Guillén! ¡Nuestro campeón! ¡Volvante, Joaquín Guillén! ¡Adelante, muchachos! Para que goce mi compadre Alberto Brito en Pumbo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!